muy buenas tardes mi gente pues aquí vamos rumbo a san jose de la laguna al puerto de san jose de la laguna vamos a dejarles aquí estas bonitas están allá en la unión americana vamos a dejarles con estas bonitas tomas ya vamos entrando rumbo a san jose de la laguna tomas ah a no 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 Aquí vamos llegando a esta cosa, ahí de que lado está la capilla de Matna. Gracias.